La Asamblea aprobó la ley de reparación a hijos, hijas, madres, padres y familias de víctimas de femicidio. La intención es que reciban acompañamiento en los procesos judiciales y respaldo estatal en salud y educación. Patricio Díaz con más datos. La Asamblea aprobó la reparación integral de las familias de víctimas de femicidio. Las madres de quienes fueron asesinadas por razones de género y en algunos casos aún no tienen sentencia contra los femicidas. Llegaron al legislativo para pedir que se apruebe la norma. Esta ley propone que el Estado se active para apoyar a hijos, hijas, madres y padres de quienes fueron asesinadas. El texto exige el apoyo estatal desde el mismo proceso de criminalística, pasando por las diligencias judiciales y luego la atención médica, psicológica y psiquiátrica a las familias de las víctimas. Además, el Ministerio de Educación y la Cenecid deberán entregar becas y ayudas económicas a hijos e hijas en situación de orfandad. Deberá ser una política integral, dicen los legisladores. Dispone que el Ministerio de Trabajo diseñe políticas de inserción laboral para los mayores de 18 años de las familias de las víctimas y que se priorice vivienda también para las familias de las víctimas. ¿Y por qué? Porque niños, niñas, adolescentes, madres y padres de las víctimas quedan de la noche a la mañana sin sustento. La norma dispone que el bono definido en 2019 para los hijos de las víctimas de femicidio se convierta en una pensión de subsistencia que debe tomarse en cuenta en el presupuesto general con un plan de gastos. Que de acuerdo al decreto había, se había estipulado cerca de 280 mil dólares para ese rubro. Ni siquiera habían gastado, ni siquiera habían gastado 50 mil dólares. La policía deberá crear un departamento especializado para la investigación de femicidios y muertes violentas por razones de género. El Consejo de la Judicatura deberá hacer seguimiento de los procesos y en especial del cumplimiento de las sentencias. La Asamblea aprobó la ley de manera unánime, con 128 votos. El texto pasa al presidente de la República para su análisis y si lo considera, sus observaciones.